que Dios los bendiga en esta tarde mis amados hermanos damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar con ustedes y el día de hoy tenemos nuestro programa tenemos invitado aquí a nuestro hermano Cristian Izquierdo y algunos otros hermanos que se van a estar este se van a estar uniendo a nuestra plataforma entonces traemos un tema que es acerca de lo que de lo que hay hoy en día en redes sociales y es el tema de la conversión de este según pastor presbiteriano a católico romano y hoy en día vamos a descubrir ciertas mentiras de este personaje llamado Luis Lisboa que ha pintado esa imagen de que él ha sido pastor de tres iglesias bautista pentecostal luego calvinista presbiteriano entonces primeramente yo quiero dejar en claro quiero dejar en claro que eso no afecta absolutamente el nada el nada el evangelio esas conversiones que nosotros vemos hoy en día de parte de Roma eso no afecta absolutamente ni mueve a la en la iglesia evangélica y eso no nos afecta a nosotros también lo personal no nos afecta absolutamente nada pero por qué lo vamos a hacer o qué es lo que nos motiva a hacerlo porque hay ciertas mentiras que esta persona dijo lo mismo pasó con Wilfred Misael ustedes se acordarán que formó parte de huella católica por ahí el hermano David Iván Tavilo subió algunos vídeos de él haciendo cosas ilícitas y también se presentó como un pastor bautista convertido al catolicismo romano no es el mismo caso pero por qué les digo esto porque eso no afecta absolutamente nada hoy en día navegaba yo por redes sociales y veía un post de él de hecho yo no veía sus transmisiones porque no me gustaba el contenido que tenía esta persona de Luis Lisboa pero curiosamente cuando vi la noticia dije vamos a ver qué es lo que dice esto luego por ahí salió el programa con Guido Rojas con este personaje de Percy que también lo vamos a descubrir que este hombre no es pastor de ninguna iglesia bautista el hermano Neemías Girón Grisales que es diácono de la iglesia presbiteriana de Guatemala lo descubrió que a Percy Riley lo expulsaron de la iglesia bautista se fue a la iglesia a la iglesia episcopal si no mal recuerdo o a la iglesia metodista porque lo expulsaron de la denominación bautista de la iglesia más bien y no era pastor era copastor yo conozco el verdadero pastor donde se congregaba Percy Riley y yo nunca lo he dicho en público pero hoy sí lo voy a decir porque ya estuvo bueno de tantas mentiras de esta gente ese señor Percy Riley siempre sale ahí con su cara de buena persona de queridos hermanos y etcétera etcétera pero cuáles son las declaraciones que dio Luis Lisboa que es lo que a mí me llama la atención acerca de su conversión al catolicismo romano entonces yo voy a dejar el lugar a Cristian ya que nuestro hermano Cristian él si ha tenido comunicación con esta persona y por ahí hay unas cosas que nuestro hermano Cristian tiene que yo creo en su palabra o al menos que Luis Lisboa salga a desmentir Cristian tiene pruebas para veamos si realmente ejerció algún pastorado si tenía alguna licenciatura en teología no lo sé pero el hermano Cristian nos va a contar un poquito de eso antes de iniciar con el vídeo de la grabación por aquí tenemos ya algunos algún contenido el cual vamos a dejar correr ahorita para que veamos qué es lo que dice en esta mesa redonda de Guido no voy a decir nada porque Guido sabemos que él es católico y él va a defender su fe católica pero de Percy tampoco porque sabemos que es un personaje de doble moral Percy Riley me ha atacado a mí al pastor Gutiérrez a David Iván Tavilo a todos nos ha atacado entonces se ha unido con los carroseros para darle duro a la iglesia evangélica todo ha hecho entonces pero bajar a mi hermano Cristian para que nos comparta qué conocimiento tiene el de Luis Lisboa si en verdad ejerció algún pastorado si realmente fue un calvinista tenía alguna grey calvinista alguna congregación presbiteriana adelante Cristian muchas gracias hermano Salvador me escucha bueno prosigo cómo está si bueno la verdad este como dice el hermano Salvador Barragán este estas conversiones al catolicismo romano no nos afecta no afecta la apología no afecta la teología evangélica ni reformada ni bautista si que estamos defendiendo siempre contra el catolicismo romano pero en este caso específico de pues este el mencionado pastor presbiteriano que se pasó al catolicismo romano Luis Lisboa tengo que decir enfáticamente y categóricamente que Luis Lisboa nunca ha sido un pastor presbiteriano ordenado y esto no lo digo porque se me ocurre hacerlo en este momento esto lo digo porque he tenido una amistad con Luis Lisboa de casi un año hace unos meses me bloqueó por las redes sociales por un tema personal que él tuvo conmigo pero durante el tiempo de amistad que tuvimos él me dejó bien en claro que solamente era un estudiante de teología de hecho me dijo de que su inclinación era calvinista respeto la postura calvinista yo no estoy tan inclinado al calvinismo ese no es el tema del día del día de hoy pero lo que sí me dejó en claro enfáticamente Luis Lisboa de que solamente era un estudiante de teología y que estaba inclinado al calvinismo pero que no tenía ninguna ordenación pastoral ni menos ha sido ordenado al presbiterio de hecho voy a poner en una una evidencia como el mismo de sus propias palabras se reconoce como un hermano nada más no como un pastor no como un pastor presbiteriano mucho menos quiero poner la evidencia esto es un debate que tuve yo con Luis Lisboa hace unos siete o ocho meses exactamente cuando estábamos debatiendo sobre la gracia de Dios bien deben conocer algunos no vamos a entrar en detalle sobre eso pero bien deben conocer algunos que algunas opiniones entre algunos calvinistas presbiterianos difieren un poco con el tema de de sobre algunas personas que no son presbiterianas respecto a la gracia verdad y tuvimos un debate en base a este contexto y es en este debate donde Luis Lisboa al presentarse reconoce que no es ningún pastor que es solamente un hermano y que está estudiando teología lo mismo que me dijo a mí cuando teníamos nuestra amistad y cuando él reconocía de que obviamente no tenía ninguna ordenación pastoral presbiteriana voy a poner la evidencia espero que se pueda escuchar en pantalla a ver le pediría por favor si se escucha que me avise ahí está si se escucha me avisan si no se escucha por favor pueden este decirnos si no se escucha cristiano no es que yo lo escucho voy a voy a retroceder no lo voy a compartir como como pantalla completa así mejor creo que se va a poder visualizar mejor el video si voy a compartirlo como pantalla completa un momento voy a mutearme para poner el video donde Luis evidencia que es un hermano y que estudia teología ahí lo pongo bueno un saludo para los hermanos todos los que nos están viendo bendiciones para todos ustedes les saluda a su hermano en cristo el hermano Luis desde uruguay yo me dedico a el estudio la enseñanza quiero quiero que no tenga algo que en este debate que tuvimos hace siete meses Luis Lisboa se presenta como el hermano Luis el hermano Luis que es de hecho lo que me dejó en claro que era solo un hermano y estudiante de teología no un pastor prehinteriano este debate lo tuvimos hace siete meses y esta es la forma en como él se presenta como el hermano Luis vamos a ver de nuevo y vamos a dejar que el video corra hasta cierto punto nada más como una de las primeras evidencias que salen del mismo Luis Lisboa vamos a escucharlo nuevamente ok 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 bueno un saludo para los hermanos todos los que nos están viendo bendiciones para todos ustedes les saluda su hermano en cristo el hermano Luis desde uruguay yo me dedico a el estudio la enseñanza de la teología reformada bueno fui en su tiempo arminiano también fui pentecostal fui bautista fundamental y soy calvinista algunos podrán decir este hermano se la pasa saltando de teología en teología bueno no importa es cuestión de presentarme y bueno para mí es un gusto estar con ustedes estoy a disposición de este maravilloso programa esta podemos decir oportunidad de poder exponer nuestros diferentes puntos de vista sobre el tema de la gracia de Dios perfecto hasta ahí nomás quería presentar una de las primeras pruebas sobre cómo Luis Lisboa se reconoce incluso en un debate teológico que tuvo con mi persona quiero aclarar que antes de esa declaración pública que él hace que es solamente un hermano o un estudiante de teología y que está inclinado al calvinismo esto pasó como bautista pasó como pentecostal y que muchos pueden pensar que él puede ser muy cambiante todo eso es lo que produjo lo que ahora vemos también su cambio al catolicismo romano porque Luis Lisboa quiero decirlo otra vez categóricamente nunca fue pastor presbiteriano ni ordenado por un por un presbiterio tengo entendido que para que alguien sea pastor presbiteriano tiene que tener una maestría en divinidades no lo tiene Luis Luis Lisboa se reconoce como hermano y pues bueno lo ha expuesto en video como él mismo lo evidencia antes de ese video público él ya me lo dijo yo soy estudiante de teología yo no soy pastor si tiene inclinaciones como ya lo dije y se respeta sus inclinaciones calvinistas que tuvo ahora ya no lo tiene pero quería comenzar por ahí entonces este para las siguientes evidencias que tengo igualmente quiero acceder al hermano Barragán ¿cuál opinión tiene respecto a esta declaración que el mismo Luis hace? el mismo su presentación ¿cómo se da a conocer? claro bueno vamos a vamos a correr el video lo vamos a poner ¿quiere que lo ponga de nuevo? no, no lo quiero tomar de ahí permítate voy a poner aquí el video entonces aquí vamos a escuchar las declaraciones de vean ustedes hermanos las ambigüedades y vean ustedes lo que yo siempre he dicho la conversión que se hace a Roma y de verdad lo digo que estas conversiones en lugar de darle gusto a un católico le debería dar pena este tipo de argumentos que da Luis Lisboa para él decir que que fue pastor que ahora conoció la fe romana y vean ustedes las declaraciones que hace vamos a correr el video para que escuchemos cuáles son las las declaraciones que hace Luis Lisboa me dicen ¿cómo se escucha el audio? lo que pasó con el hermano Luis y algunos hasta quieren que yo le hable de la documentación yo no estoy preparado para ese tipo de cuestiones aparte yo lo represento en sí creo que el audio el audio se escucha mal yo me gustaría mejor si apaga su micrófono y de repente comparte pantalla completa tal vez ok vamos a ver gracias 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 ahora no se escucha hermano Barragán lo voy a poner de otro dispositivo porque no lo quiero no lo quiero tomar directamente del canal pero lo voy a poner de ese lado para para que lo podamos escuchar si lo tengo porque puedo descansar y bueno es otro tema que yo puedo hablar más adelante ahora sí vamos a pedirle a los hermanos para que nos digan a ver cómo se escuche tenemos pues también esta premisa y escuchar adelante hermano Luis bueno bendiciones a todos los hermanos sé que muchos se hacen preguntas en internet y ya empiezan a preguntar cosas ¿no? ¿qué pasó con el hermano Luis? y algunos hasta quieren que yo le hable de la doctrina católica ya pero primero no estoy preparado para ese tipo de cuestiones aparte ya es diferente porque yo no represento en sí al magisterio ni a nada simplemente me apego a todo lo que la iglesia católica en su magisterio y con sus autoridades proponga ¿por qué? porque puedo descansar bueno es otro tema que yo puedo hablar más adelante ¿no? que es parte de la decisión o sea ese ideal es parte de lo que me lleva a mí a tomar esta decisión poder descansar en una interpretación de las escrituras que bueno a diferencia del mundo protestante es propia del magisterio propia de una iglesia y no hay lugar a un relativismo y para mí eso es importantísimo y de alguna manera me ayuda a decir bueno ya ahora yo no tengo que andar eligiendo entre lo que dice Calvino, Martín Lutero, Suindio Sproul, John McCartan Paul Woyer etcétera, etcétera porque dicen cosas opuestas en algunos casos sin embargo la iglesia católica aquí está la postura de Luis Lisboa lo que a él lo lleva a hacerse católico romano dice que él cambia de catolicismo al catolicismo romano porque ahora él puede descansar ¿en quién va a descansar este tipo de esta persona? en el magisterio católico dice que ahora no está obligado y que ahora puede creer porque no va a creer lo que diga Lutero, Calvino, Suinglo Simón Smenos, Teodoro de Besa Erasmo de Rotterdam, etcétera, etcétera pero sí tiene que creer y eso es precisamente lo que Luis Lisboa no se ha percatado que tienes que creer Luis Lisboa lo que dice el Papa no es lo que dice un magisterio es lo que dice el Papa y tienes que tomar algo en cuenta Luis Lisboa ahorita el catolicismo romano está llevando a cabo lo que es el sinodo o el sinodal que es el sinodo de la fraternidad que es el gran problema y el gran pleito que traen los remanatentistas los remanatentistas les dicen creo, no recuerdo exactamente la palabra los remanentes que son los que no aceptan al Papa Francisco y ellos creen que es Benedicto ¿por qué? porque se está simpatizando Luis Lisboa dentro del catolicismo romano que el matrimonio igualitario esto ya se llevó a cabo en Alemania esto se ha llevado a cabo en unas bodas de los Estados Unidos ¿por qué crees Luis Lisboa que Rafael Díaz está denunciando al magisterio católico y Rafael Díaz está denunciando al Papa Francisco ¿por qué? porque tú siendo un católico romano y si siendo que eres católico romano vas a tener que descansar no en la palabra de Dios no en el Señor Jesucristo en las herejías que enseña el catolicismo romano por lo tanto Luis Lisboa eso que tú acabas de decir nadie lo cree de hecho las confesiones que tú eres confesional las confesiones nadie dice que sigue las confesiones de Juan Calvino de hecho algunas cosas de Calvino ellos las han reformado los luteranos que conocimos en el siglo XVI no son los luteranos que conocimos hoy en día porque estos luteranos están igual que tú están apegados al catolicismo romano ya ni siquiera aceptan las cinco solas de Martín Lutero nada más aceptan dos han rechazado muchas posturas de Martín Lutero y ningún evangélico en su sano juicio dice que descansa sobre las enseñanzas de Wesley de Arminio de Calvino de Simón Smenon por eso somos bíblicos y por eso somos cristianos porque el centro de nuestra vida es Jesucristo somos evangélicos porque el centro de nuestra vida es el Evangelio por lo tanto si tú estás diciendo y estás afirmando que tú tienes que descansar sobre un magisterio estás equivocado estás equivocado porque el Señor Jesucristo dijo claramente Luis Lisboa venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar tú Luis Lisboa tienes que descansar sobre Cristo venid a mí los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar porque mi yugo es ligero mi yugo es lidiano ¿cómo vas a descansar sobre un magisterio? yo invito a Luis Lisboa yo lo invito públicamente a tener un diálogo porque a él no le gusta debatir a hablar de los concilios econémicos católicos romanos el concilio de Nicea el concilio de Épeso Calcedonia Constantinopla Nicea II los primeros ocho concilios católicos y yo le voy a mostrar a Luis Lisboa las contradicciones que tienen esos concilios como lo dijo Martín Lutero entonces si tú vas a descansar sobre los hombres y sobre un magisterio déjame decirte que estás errado déjame decirte que estás equivocado porque tú tienes que descansar sobre Cristo él es nuestra roca él es el que lleva nuestro yugo ¿por qué? porque su yugo es ligero ¿se dan cuenta cómo son las conversiones ficticias de estas personas? confiando en un magisterio confiando en las personas confiando en el Papa confiando en la Virgen pero ¿dónde queda Jesús? usted note la conversación que tuvo Guido que yo no tengo nada en contra de Guido porque él está declarado como un católico romano de Persi es una persona que yo ni siquiera la tomo en cuenta porque es una persona parandulera nada más que donde se acarea el viento él ahí se pone si tiene que ir con Betty Valenzuela va con Betty si tiene que ir con Guido va con Guido si va con Winston Medina va con Winston Medina en este canal ese señor no es bienvenido y nunca va a ser recibido en esta plataforma Persi Riley ¿por qué? ¿por qué? porque va a haber llevado por cualquier viento de doctrina es un niño fluctuante esta persona y lo vuelvo a decir que Persi Riley no es pastor de ninguna iglesia bautista y si quiere le traigo al hermano de Venezuela que platicó con el pastor de Persi Riley que la hermana Katy que está aquí que es chilena lo conoce y sabe a quién me refiero Neemías Girón Grisales diácono de la iglesia presbiteriana central de Guatemala también descubrió a Persi Riley que fue expulsado de la iglesia en Los Ángeles y se fue allá a meter a una iglesia episcopal o metodista entonces que no se siga presente y no fue pastor fue un copastor hay capturas que yo tengo capturas de su pastor donde dice que por ciertos problemas no explica por qué fue expulsado de ese lugar y yo conozco a su pastor y yo he hablado con él el verdadero pastor de la iglesia porque esta persona no fue ningún pastor Persi Riley al menos que lo hayan recibido en otra iglesia bautista liberal porque imaginemos nada más Persi Riley felicita a Luis Lisboa porque hizo católico romano qué pastor sensato qué pastor que se preocupa por las ovejas qué pastor en su sano juicio va a felicitar a una oveja porque se va a meter a la cueva del lobo porque se va a meter al romanismo esta persona le aplaude y ahorita vamos a correr el video pero veamos qué es lo que dice Luis Lisboa y qué es lo que él lo motiva por eso yo nunca vi videos de esta persona porque yo desde un principio podemos discernir los espíritus y cuando una persona no encaja tú uno como cristiano puede decir la verdad miren yo cuando conocí al hermano Carlos a mí hubo dos hermanos que me dijeron Carlos Veloz es católico romano cierto o no hermano Carlos y yo literalmente les dije no el hermano Carlos es evangélico pero él no se desenvuelve la apologética en el ambiente que nos desenvuelve nosotros uno puede puede persuadir uno puede persuadir uno puede intuir como cristiano y esta persona Luis Lisboa a mí en lo personal los únicos que le siguen el juego a estas personas son los marianos que andan atrás de él nada más pero veamos que es lo que dice Luis Lisboa miren yo agacho mi cabeza y acepto lo que la iglesia ha establecido porque así lo instituyó Dios mira Guido yo hay algo que para mí es fundamental que he encontrado en la escritura y me ayudó a dar este paso es la unidad el sentido doctrinal de la unidad de la iglesia y puedo nombrar el hecho de los apóstoles 15 donde se ponen algunos requisitos para la iglesia que incluso después Pablo se encarga de esclarecer y que después termina desapareciendo entonces el argumento de Luis Lisboa es la unidad de la iglesia católica romana de verdad hermanos evangélicos de verdad amigos católicos ¿hay unidad dentro de Roma? Rafael Díaz y yo tengo el video Rafael Díaz donde dijo que la iglesia católica romana está más dividida que la iglesia evangélica ¿saben ustedes el 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 la problema y los sismas que hay dentro de Roma? yo he platicado con católicos serios responsables donde hablan y dicen que Francisco es un hereje católicos romanos donde no creen en 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 cosas que predica el catolicismo romano pero no vamos a hablar de ambigüedades ¿hay unidad dentro del catolicismo romano? o sea usted puede juntar un cedevacantista un cedevacantista que a mí en lo personal son los verdaderos católicos papistas los cedevacantistas son los verdaderos católicos medievales los cedevacantistas son los verdaderos católicos romanistas los que se apegan al concilio de Trento y al rito latino antiguo todos estos católicos que usted ve ahorita para los cedevacantistas son herejes sismáticos hijos de la gran ramera eso le dice el libro la sede está vacante de verdad Luis Lisboa tienes la frente en algo en alto para platicar con un evangélico y hablar que dentro del catolicismo romano hay unidad te digo de verdad Luis Lisboa que eres un mentiroso eres un mentiroso ¿por qué Luis Lisboa? porque estás mintiendo amigo estás mintiendo ¿por qué? porque no hay ninguna unidad ¿has escuchado hablar de los lefebristas? ¿sabes por qué protestó Monseñor Lefebre? ¿sabes por qué? porque dijo que la iglesia católica la estaban gobernando los masones los illuminatis y eso salió en una revista en cadena nacional en Argentina en el siglo pasado en 1974 si no mal recuerdo ¿de verdad tienes la moral para hablar que dentro del catolicismo romano hay unidad? hablamos de los ultratradicionalistas ahora vamos a voltear a oriente que los primeros ocho concilios econémicos católicos eran una sola iglesia hablan de unidad sin embargo están divididos más que el agua aquellos orientales no aceptan el pecado original aquellos orientales no aceptan la regeneración bautismal por medio del sacramento del bautismo aquellos no aceptan la inmaculada concepción de María y para aquellos estos católicos de rito latino son unos herejes ¿hay unidad dentro de Roma? yo siento que ningún católico romano tiene la moral para levantar la mirada y decir que hay unidad dentro de Roma si usted supiera nada más que los católicos romanos son cobardes los católicos romanos no tienen el valor moral para confrontarse a diferencia que la iglesia evangélica si nos confrontamos usted puede ver un arminiano y un calvinista debatiendo lo que cree por convicción y no hay problema usted puede ver un calvinista y un arminiano debatiendo la predestinación y no hay problema estos católicos romanos no tienen el valor moral para confrontarse en las diferencias que ellos tienen Guido Rojas aquí en mi canal hay un video de Guido Rojas donde Guido Rojas afirma que la roca de Mateo 16 18 es Jesucristo y fue tachado como un hereje esa es unidad Luis Lisboa toda esta gente es gente infiltrada hermanos toda esta gente es gente simpatizante de Roma toda esta gente es gente del catolicismo romano precisamente para que para llegar a ese falso nosotros no somos econémicos pero antes de darle la palabra a nuestros hermanos dice Luis Lisboa que él llegó a la conclusión en Hechos capítulo 15 que la iglesia llegó a un bien común porque el Espíritu Santo le agradó pero lo que no reconoce Luis Lisboa y lo que no ha leído Luis Lisboa porque este hombre está flojo de Biblia este hombre está flojo de historia y puede ser lo que él quiera biblista lingüista matemático físico astronauta chino mandarín lo que él quiera pero no ha leído la palabra de Dios y no ha profundizado en las sagradas escrituras porque el libro de los Hechos capítulo 15 cuando había el problema de la circuncisión y la circuncisión cuando Santiago levantó la voz y dijo como está escrito como dijeron los profetas cuál fue la base y el fundamento del concilio de Hechos capítulo 15 para llegar a una conclusión no fue la decisión del Papa Luis Lisboa no fue la conclusión Luis Lisboa de los ancianos no fue la conclusión de Pablo no fue la opinión de Santiago fue lo que decían las escrituras como dijo Santiago te falta leer la palabra de Dios para que dejes de ser engañado dice la palabra de Dios se levantó Santiago y dijo Santiago como está escrito en los profetas al Papa y al magisterio católico romano se le ha ocurrido cualquier locura y lo ha dogmatizado y usted como borrego tiene que tiene que ser obligado a agachar su cabeza como bien lo dijo tiene que agachar su cabeza tiene que besarle las aguas al Papa tiene que besarle las patas al Papa porque porque de aquí en adelante usted es un papista esclavo de la mentira católica romana pero es una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo la apostasía cuando los cerdos vuelvan al cielo cuando los perros como dice la Biblia se vuelvan a tragar su vómito y eso está escrito en la palabra de Dios antes de correr el video yo quiero dejar también a mis hermanos el hermano Carlos y el hermano Cristian que está aquí entonces para concluir aquí está demostrado que Cristian Izquierdo y yo lo creo Cristian que este hombre Luis Lisboa nunca ejerció un pastorado de presbiteriano puede tener una credencial como lo hizo Fernando Casanova puede tener una credencial pero que haya tenido una Grey que haya tenido una congregación un pastor tiene que estar en oración tiene que estar atento a sus ovejas porque cree usted que muy pocos pastores están en redes sociales porque no tienen tiempo para este tipo de cuestiones porque por los ministerios que tienen en la congregación entonces aquí está nuestro hermano Cristian Izquierdo donde descubre esta persona que nunca creció un pastorado de que esta persona nada más que Luis Lisboa borró los mensajes que tenía con el hermano Cristian porque él sabía la que se le venía encima y sabía que la iglesia evangélica no se queda callada ante las mentiras calumnias difamaciones de este tipo de personas que van por el mundo con piel de oveja pero dentro de ellos son verdaderos lobos rapazos aquí no nos vengan a vender cuentos de ecumenismo que todos somos hermanos que los papistas son nuestros hermanos no señor la iglesia es una y eso vamos a hablar un poquito más adelante vamos a dejar el tiempo del hermano Carlos luego buenas noches y bendiciones se escucha bien se está escuchando bien ok bueno a los que se conectan tanto en el canal del hermano Salvador Barragán y a los que están también conectados en mi canal fe y razón 34 en el nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo le deseamos bendición en su nombre también muy agradecido de que podamos compartir una vez más estas cuestiones que como que cíclicamente uno tiene que salir a hacer un programa para aclarar a nuestros hermanos algunas cosas porque siempre se crea un show siempre hacen una parafernalia sobre apologistas evangélicos entre comillas que pasan a el catolicismo romano un saludo y bendiciones a nuestro hermano cristian izquierdo que siempre está atento a estas cosas también siempre tiene ahí una un as bajo la manga como se dice una información necesaria para presentarla a la a la luz verdad o sea las cosas que se mantienen en oscuridad siempre los hermanos tenemos ahí una lámpara que ponemos siempre encima nunca la dejamos debajo de de la cama sino que como dice el señor Jesucristo poner la luz siempre en alto para que la luz del evangelio brille y yo había tenido conversaciones con con Luis Lisboa hace un tiempo ya él me invitaba a conversar me invitaba a debatir él tenía una postura según él reformada no estábamos de acuerdo en algunas posturas se dio la oportunidad de que él pudiera compartir con con el hermano cristian izquierdo algunos puntos que no estaban de acuerdo y bueno lo normal dentro del mundo evangélico los que si verdaderamente nos preocupamos por estudiar las escrituras siempre en nuestras discrepancias y diferencias vamos al estudio de la biblia todo evangélico en sus diferencias siempre buscan aferrarse a la palabra de Dios puede que algunos estemos equivocados puede que otro hermano sea que tenga la razón pero los dos siempre tendremos la razón o en el mundo evangélico cristiano siempre tendremos la razón de que todos tenemos que ir a la fuente que es la palabra de Dios ahí hay una unidad inseparable en el mundo evangélico en el mundo evangélico de sana doctrina cual la que se sustenta sobre la única infalible inerrante inequívoca palabra de Dios nosotros podemos equivocarnos pero la palabra de Dios la naturaleza del poder del evangelio está contenida ahí y no tiene errores entonces de una vez y por todas los católicos romanos y cualquier otro que se que venga a salir con un montón de cuentos porque no entienden el evangelio de una vez y por todas tienen que entender que el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas que es la única roca nuestro señor jesucristo que nos da su palabra es la unidad esa es la unidad o sea unidad en pequeñas diferencias pero sustentada la palabra de Dios es mejor que la unidad de un magisterio en el error en la mentira y en lo que no se puede demostrar con la biblia yo prefiero tener diferencias con mis hermanos que día a día debatimos profundizamos hacemos estudio cuando me dicen veloz vamos al capítulo tal versículo tal que dijo el apóstol tal o vamos a leer en el antiguo testamento lo que dicen los profetas porque son fundamentos en la palabra de Dios porque el señor se los reveló vamos a estudiar ahí veloz puede que tú tengas la razón puede que estés equivocado pero vamos a las escrituras yo prefiero eso a que un grupo me diga veloz olvídate de la biblia vamos a un grupo de personas que se inventaron en el siglo 14 13 12 siglo o sea vamos a un grupo de personas que se inventaron algo que por más que tú lo busques en la biblia no lo vas a encontrar pero lo que ellos digan es palabra universal y puede que la biblia se equivoque pero ellos no se equivocan a mí me han dicho eso católicos romanos no la biblia no es palabra de Dios en el sentido de que también hay cosas de los hombres salieron de babilonia salieron de personas que tuvieron errores como profetas pero hay un magisterio que corrige los errores de esos profetas hay personas que me han dicho a mí la palabra de Dios tiene errores pero el magisterio no esto yo prefiero escuchar a hermanos que me van con la biblia dígalo hermano dígalo con nombre y apellido y se llama Matt Roper Calvo hasta sacerdote me lo han dicho dice que Jesús se equivocó que el señor Jesús tiene errores que la biblia tiene errores escuchen bien Jesús se equivocó pero el papa en cátedra no se equivoca el magisterio es infalible pero la biblia no es infalible porque tiene errores esas son las locuras católicas romanas donde este tipo se tiene que ir a refugiar correcto esa es la idea o sea no cabe en la cabeza de un cristiano que se nos ponga otras cosas a la par y hasta por encima de nuestro señor jesucristo no o sea a nosotros no nos cabe para un cristiano que su manual de vida es la palabra de dios y moriremos con ese manual de vida vamos a morir siempre confiando en la palabra de dios por encima de quien sea o sea no nos cabe en la cabeza louis lisboa fue a mi canal y él quiso compartir conmigo su postura reformada yo dije perfecto vamos a compartir tu postura reformada en puntos que tú entiendes que alguien se puede equivocar vamos a compartirla yo lo veo más como un estudio bíblico como un estudio bíblico como tú ves la gracia como tú ves el amor de dios como tú entiendes el sacrificio que es para ti la gracia explícamela vamos a la biblia en ese momento ese caballero nunca mencionó absolutamente nada que no sea la sola escritura y yo lo sentía plenamente convencido de lo que creía en la sola escritura y yo podía entenderlo yo decía bueno no acepto algunas cosas él no acepta algunas cosas mías pero por lo menos los dos estamos en la biblia el señor no nos va a llamar la atención porque por lo menos los dos los dos acudimos a su palabra es la palabra que nos va a guiar pero es probable que muchos de nosotros también pequemos de inocencia o sea nosotros podemos pecar de inocencia porque nosotros les abrimos los brazos a cualquier hermano que diga nosotros somos evangélicos creemos en la palabra de dios y entendemos que el señor lo pone en nuestras vidas para nosotros seguir profundizando de la palabra de dios como muchos de nuestros hermanos estamos en los grupos siempre debatiendo siempre preocupados por llegar a la verdad que está en la palabra de dios porque la palabra de dios es la verdad y nosotros el señor nos pide escudriñemos las escrituras porque en ella os parece está la vida eterna entonces nosotros siempre hasta el cuando el señor nos llame tenemos que estar encima de las escrituras escudriñándole en todo momento repasando los textos bíblicos ahora bien y con esto le cedo la palabra al hermano cristian porque sé que él también se ha dado cuenta de esto ya nosotros hemos detectado algunos hermanitos que verdaderamente no son evangélicos lo digo responsablemente no voy a mencionar los nombres pero hay hermanos que dicen ya mira aplaudamos al que se va a roma los evangélicos tienen que entender la teología romana porque no lo entienden si lo entendieran volvieran a roma la roca realmente no es jesucristo la roca es pedro al lado de jesucristo al mismo a la misma equivalencia o sea cuando jesucristo dice sobre esta roca edificaré mi iglesia en realidad la iglesia no es edificada en cristo sino en pedro ya hay personas que han dicho esto hay personas que dicen bueno cuando un sacerdote o un católico romano te dice que la palabra de dios en el antiguo testamento viene gracias a los babilónicos dependiendo la postura católica romana diciendo ellos que son reformados evangélicos ya para mí no hay secretos ya para mí no me sorprende nada para mí no hay sorpresa yo me voy a la biblia y digo señor tú siempre sigues teniendo la razón tú siempre me vives mostrando lo que la palabra nos enseña el poder de tu palabra se cumple ahí está lo que dice el apóstol Pedro cuando dice porque Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad los entregó a ser reservados para el día del juicio y ese texto que Pedro menciona está mencionando los falsos maestros que vuelven a su vómito que el salvador barragán lo mencionó sea personas vuelven a su vómito pero hay otros que están en el vómito y dicen que no están en el vómito o sea hay unos que vuelven al vómito pero hay otros que están en el vómito y dicen yo soy yo estoy limpio doctrinalmente pero realmente están todavía en el vómito y saben que están en el vómito predicando cosas que no tienen ningún asidero bíblico porque vuelvo y repito y con esto cierro la diferencia entre hermanos evangélicos siempre será fundamentada en la palabra de Dios y para ver si hay asidero bíblico nosotros siempre nos centramos en lo que dice la sagrada escritura pero nosotros no nosotros creen tener asidero de magisterio de doctrina de hombres de tradiciones de hombres y ninguna de esas se prueba con el filtro de la biblia es una lástima que Luis Lisboa esté celebrando fiestas donde él sabe muy bien lo que supuestamente él aprendió desde las sagradas escrituras que ahora él defiende y ahora aparecerán Percy Riley y un montón de personas que son católicos romanos abiertos confesos por la manera en como actúan porque el señor dice por su fruto lo conoceremos y otros que defienden a los católicos romanos que también por la manera que actúan y sus frutos ya para nosotros no hay ninguna sorpresa adelante quiero dejar en claro dos incompatibilidades si Mariana al favor de apagar sus micrófonos para que se escuche bien bien la primera incompatibilidad es esta la voy a compartir en pantalla esta es una conversación que de hecho se tuvo con Luis Lisboa lo voy a poner en pantalla espero se pueda ver esta es una conversación recopilada con Luis Lisboa donde él reconoce tres cosas que él fue pastor de tres denominaciones evangélicas lo leo lo cito dice bueno estoy citando Luis Lisboa antes de ser un pastor reformado dicho sea de paso para que te ordenen como pastor presbiteriano tienes que tener un doctorado en divinidades cosa que Luis no lo tiene pero sigo leyéndolo dice Luis bueno antes de ser un pastor reformado fui un pastor bautista yo me puse a investigar en la en las instituciones de pastores ordenados bautistas ya sea particulares como no particulares dentro de Uruguay donde él vive no existe su nombre sigue él diciendo antes de ser un pastor bautista fue un pastor pentecostal y luego dice en cuál de los tres me llamó realmente este argumento que hace Luis Lisboa es totalmente incompatible para ejercer un pastorado o bien eres un pastor bautista y ejerces tu pastorado o bien eres un pastor pentecostal y ejerces tu pastorado o bien eres un pastor presbiteriano y ejerces tu pastorado presbiteriano pero en qué tiempo y en qué momento él pudo ser pastor de tres denominaciones como él mismo está alegando que lo fue esto es totalmente incompatible hermano no se puede ser pastor presbiteriano y haber haber pasado por un pastorado efímero bautista y por un pastorado efímero pentecostal para llegar a ser pastor presbiteriano este argumento que hace Luis Lisboa y que estoy exponiéndole en pantalla como una evidencia es una incompatibilidad una incompatibilidad ante qué cosa ante esto mismo es una incompatibilidad ante esto vamos a escucharlo como él no se reconoce pastor sino simplemente un hermano que está estudiando teología y que es calvinista o sea dónde quedan sus pastorados en tres denominaciones evangélicas su pastorado bautista su pastorado pentecostal su pastorado presbiteriano dónde queda ante esta presentación que él mismo hace hace siete meses en un debate en un diálogo que tuvo conmigo vamos a escucharlo o me presento y ya continúo con los cinco minutos primero te presenta ok toda tu línea y luego presenta y luego cristian y luego entonces yo le paso el tiempo ok 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 bueno un saludo para los hermanos todos los que nos están viendo bendiciones para todos ustedes les saluda su hermano en cristo el hermano luis desde uruguay yo me dedico a el estudio la enseñanza de la teología reformada bueno fui en su tiempo arminiano también fui pentecostal fui bautista fundamental y soy calvinista o era pastor bautista o era pastor pentecostal o era pastor presbiteriano pero él se reconoce como que solo es un hermano que pasó por los pentecostales que pasó por bautistas y que ahora es calvinista o sea esto es una completa incompatibilidad ante los títulos de pastorado que él solito se da o sea él solo se da títulos de pastor que nunca ha ejercido ni en la denominación bautista ni en la denominación pentecostal ni mucho menos en un presbiterio reformado o sea hay una incompatibilidad entre sus declaraciones y en las cosas que él dice en este video él lo dice el hermano Luis desde Uruguay yo me dedico a el estudio la enseñanza de la teología reformada bueno fui en su tiempo arminiano también fui pentecostal fui bautista fundamental y soy calvinista algunos podrán decir este hermano se la pasa saltando de teología en teología bueno no importa es cuestión de presentarme no y para mí es un gusto estar con ustedes estoy a este es el primer video que yo quería poner y quería terminar con este otro video donde él se declara que no tiene ningún problema que lo llamen arminiano pero vamos a ser honestos con la teología presbiteriana que es calvinista no la vinimos a detractar no venimos a hablar mal de los calvinistas más bien vinimos a defender el presbiterio y a los calvinistas porque no puede ser que un pastor presbiteriano ordenado haga este tipo de argumentos y lo vamos a escuchar es incompatible que un pastor presbiteriano se llame a sí mismo arminiano como él lo hace con total libertad otra incompatibilidad más que prueba que no es pastor presbiteriano escuchémoslo no sé si tú lo leíste bien y prestate atención a los detalles dice por causa de sus pecados Dios los pasó por alto así que bueno creo que saliste más arminiano de lo que yo creía no 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 es que el calvinismo mira hermano claro 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 es que a ver querido cristian yo sinceramente a mí no me ofende que me diga que soy arminiano es más me agrada a mí me agrada porque entonces quiere decir que viste que somos más hermanos de lo que parece que bueno que bueno que coincidamos exacto amén porque en la confesión de usted de Westminster no están hablando del pecado de la incredulidad de no haber creído en Cristo pero quién lo dice pero quién lo dice están hablando de que Dios pasa por alto pero por causa de sus pecados pero tienes que ahí querido amigo tienes que recordar tienes que recordar que todo el mundo está bajo pecado exacto exacto y que de toda esa tierra que es la misma Dios a algunos simplemente pasa por alto exacto y todos tienen y todos están en el mismo estado entonces no podemos decir que de que algunos son más privilegiados que otros no podemos decir que el problema bueno a ver querido querido cristian hasta acá no más porque ya entramos a seguir debatiendo ese tema lo que yo quería que quede claro es como acepta me siento totalmente satisfecho con que me llamen arminiano con las conclusiones que estoy haciendo en el debate que tuvo conmigo ahora quería terminar diciendo lo siguiente ningún pastor presbiteriano ordenado puede verse afectado o inducido con que se acepte sobre él que tiene una postura sotirológica arminiana yo no soy calvinista pero quiero ser justo quiero ser honesto con mis hermanos calvinistas y en base a esa justicia y a esa sinceridad tenemos que decir que ningún pastor presbiteriano se va a sentir satisfecho que lo nombren o que se autoproclame como arminiano y que se sienta satisfecho con ese título por estas incompatibilidades prueban de que Luis Lisboa no es un pastor presbiteriano ordenado y que no tiene un entendimiento fundamental de su teología reformada para aceptar a la ligera que lo vean como arminiano un pastor presbiteriano no permitiría que se le vea así defendería su soteriología y no aceptaría que se lo llame arminiano así a la ligera y con las otras incompatibilidades que mostramos como se llama fui pastor bautista fui pastor pentecostal ahora soy pastor reformado pero me puedes llamar arminiano y lo acepto satisfactoriamente son incompatibilidades hermanos y en que tiempo se da eso no para ser pastor presbiteriano hay un proceso tienes que tener un doctorado en divinidades tienes que ser aprobado por un presbiterio tienes que ser ordenado por la iglesia presbiteriana de determinado país no puedes pasártela haciendo ese tipo de legatos totalmente incompatibles y fuera de esto que es público él por interno me confesó que solo es un estudiante de teología no es ningún pastor presbiteriano y que tiene algunos problemas ahí de salud que no tiene nada que ver con el tema pero esas son las conversaciones que teníamos pero nada de pastorado si me comentó que tenía una radio que transmitía algunos mensajes termino con esto termino con esto porque no vamos a hablar de la vida personal de nadie pero de ahí a más no había ningún tipo de pastorado presbiteriano sobre él ni había sido nombrado lo digo con bastante responsabilidad y conocimiento de causa porque yo fui su amigo y él me contaba muchas cosas personales y de las que son públicas las estoy poniendo en pantalla para que vean la total incompatibilidad un pastor presbiteriano no puede terminar como un abrazando el catolicismo romano porque la soteriología reformada es totalmente distinta a la soteriología católica no hay un conducto que te guíe para él eso quería aclarar como parte de las evidencias que podemos dar en este es nuestra confrontación que estamos haciendo un falso pastor presbiteriano hasta ahí quería dar alivar claro gracias hermano bueno vamos a seguir corriendo el video para que vean cuál es el argumento por el cual Luis Lisboa según él se hace católico romano entonces yo me pongo a meditar y a pensar verdad un pastor a cargo de una congregación y con esos pensamientos Dios libre las ovejas que se congregaban si es verdad con esta persona escuchen una norma de la iglesia pero los hermanos tuvieron que ser humildes a pesar de que estaban o no acuerdo tuvieron que agachar la cabeza y decir amén y dice la biblia le agradó al espíritu santo le agradó entonces no trata tanto de lo que yo piense no trata tanto de lo que yo interprete sino trata de la humildad de agachar la cabeza y decir puedo descansar en un magisterio en una iglesia guiada y llevada por el espíritu aquí es donde está la confianza de Luis Lisboa puedo descansar en un magisterio ese magisterio de tanto alarde que hace Luis Lisboa yo sé que él conoce los temas es un magisterio tan corrupto y no es porque yo lo diga o yo sea un anticatólico o yo no quiera la iglesia católica o como se dicen por ahí por mí no 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 es eso pero la iglesia católica romana tú Luis Lisboa y tu magisterio al cual tú perteneces hoy en día y de verdad yo te quisiera agarrar en un en vivo tener un diálogo en vivo contigo para demostrarte lo falaz que eres Luis Lisboa te voy a decir por qué porque cuando tú dices que puedes descansar sobre un magisterio la palabra de Dios a nosotros nunca nos dice eso el señor Jesucristo dijo claramente venid a mí los que estéis que trabajaos y cargaos que yo os haré descansar quien representa o en este caso sobre quien nosotros podemos descansar podemos descansar sobre la roca como Jacob cuando Jacob estaba cansado y fue descansado sobre un peñasco de la misma manera podemos ver que el cimiento el refugio el descanso la estabilidad la firmeza esto representa bíblicamente la roca en nuestras vidas y es por ello que nosotros tenemos que aprender entender comprender descansar sobre la roca que es nuestro señor Jesucristo por qué porque esto dice el señor soberano el santo de Israel ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí que dice el libro de Isaías capítulo 13 versículo 15 al versículo 17 Luis Lisboa ¿qué dice la Biblia? esto dice el señor soberano el santo de Israel ustedes se salvarán solo si regresan al magisterio católico solo si regresan y agachan la cabeza y obedecen como borregos al magisterio romano así dice la palabra de Dios no el señor dice ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí la tranquilidad la paz el gozo que tú estás buscando Luis Lisboa no las vas a encontrar en las mentiras romanas la confianza y nuestra fortaleza viene de nuestra roca de Sion la que Jehová de los ejércitos ha puesto para que todo aquel que en él cree todo aquel que en él confíe no sea avergonzado pero dice el versículo 16 de Isaías 30 16 pero no quisieron saber nada de esto dijeron ustedes nuestra ayuda vendrá de Egipto ahí está Luis Lisboa profetizado en Isaías capítulo 30 versículo 16 porque su ayuda viene de Egipto su ayuda de Luis Lisboa viene de la esclavitud su ayuda de Luis Lisboa de donde viene de la corrupción no quiso aceptar a Jehová de los ejércitos no quiso descansar sobre la roca de Sion no quiso confiar no quiso poner su confianza su tranquilidad y su paz en Jesucristo en un magisterio lo dijo él claramente él lo está diciendo entonces esas son las enseñanzas raras y extrañas la Biblia le agradó al Espíritu Santo le agradó entonces no trata tanto de lo que yo piense no trata tanto de lo que yo interprete sino trata de la humildad de agarrar la cabeza y decir puedo descansar en un magisterio en una iglesia que no tenemos que descansar y confiar sobre las enseñanzas bíblicas esas pues son las conversiones esas son las conversiones que impactan al católico porque miren esa conversación que tuvo Guido este falso pastor de Persi que no es pastor por eso yo nunca he simpatizado con esta persona ni nunca ni el día que estuvimos en el en vivo con Winston Medina se lo dije en su cara se lo dije en su cara esta persona no es una persona grata para ningún evangélico los únicos que le hacen fiesta son los mismos católicos romanos ningún evangélico es una persona es una persona grata ninguno este Persi Reilly por eso no voy a hablar de él ni lo voy a tocar a él porque no me interesa la opinión de esta persona pero este Luis Boas y tampoco de Guido entonces la palabra de Dios hermanos nos dice Isaías capítulo 30 versículo 15 al 17 venid a mí y descansar en mí y ustedes se salvarán nunca nos dice a nosotros la palabra de Dios descansar sobre este sobre un magisterio papista que tienen ahí los católicos voy a seguir corriendo el audio y vean ustedes las palabras de este falso pastor de Percy Wright vean ustedes las declaraciones lo que no fue de la noche a la mañana como algunos evangélicos lo van a hacer ver si no yo creo que el hermano lo pensó muy bien lo razonó y como él lo dijo en su video de hoy en la mañana que él habló con varios pastores con varios pastores con varios hermanos y en ese proceso sin quitarle el protagonismo a mi estimado hermano en ese proceso estamos también nosotros claro en nuestro caso se toma un poco más de tiempo porque somos personas diferentes pero como la tomé yo la tomé bien me agradó puedo decirle que le tengo que confesar sentí un poco de envidia ¿se sentió? ahí está el pastor Bautista Percy Wright sintiendo envidia por la conversión de Luis Boa imagínense ustedes hermanos que tenemos 114 personas conectadas imaginemos que un pastor felicite a una ovejita porque se salió de la congregación y se va a ir a la iglesia católica se sale de la congregación y se va a ir a confesar al cura se va a ir a venerar a venerar a María a dejar de confiar en Cristo lo que no pudo hacer Cristo en la cruz lo va a hacer el purgatorio lo que no pudo Cristo de satisfacer al padre lo van a hacer las obras de Luis Luis Boa porque él va a satisfacer ahora de adelante a Dios y va a adquirir justicia delante de Dios por lo que él obre y al otro Percy Riley le siente envidia a esta persona dice se nos adelantó en el proceso ¿por qué creen hermanos? que estas personas que simpatizan con estos católicos y yo no estoy diciendo que seamos enemigos de los católicos no pero no tenemos que simpatizar no tenemos que coquetear con la herejía no tenemos que coquetear con que con los católicos romanos porque tenemos no nos une absolutamente nada no nos une nada nos separan muchas cosas de Roma y que es lo que dice el pastor Percy Riley según sentí envidia entonces imagínese usted a su pastor en la iglesia que por ahí una ovejita se va de la iglesia y dice que ahora se ha hecho católico romano y como él lo dijo en su video de hoy en la mañana que él habló con varios pastores con varios pastores con varios hermanos y en ese proceso sin quitarle el protagonismo a mi estimado hermano en ese proceso estamos también nosotros claro en nuestro caso se toma un poco más de tiempo porque somos personas diferentes pero como la tomé yo bueno la tomé bien me agradó puedo decirle que me tengo que confesar que tiene un poco de envidia ahí está perdón por la risa pero yo cuando escuché a este señor dije Dios mío Dios libre y tenga misericordia de las ovejitas que están con este hombre lobos rapaces vestidos de ovejas de verdad imagínense imagínense ustedes al pastor felicitando a las ovejas porque ha ido con el cura no o sea de verdad que esto hay un dicho muy coloquial en México que dice esto a mí no me lo pegan ni con chicle esta conversión de este hombre los aplausos y la lisonja la endulzura de oídos de Percy Riley hermanos quién les va a creer estos pasantes quién les va a creer esos charlatanes en serio mi gente imagínense usted un pastor felicitando a un pastor expresbiteriano porque se fue a la iglesia católica yo quisiera que estas personas leyeran a los reformadores yo quisiera que Percy Riley leyera a los reformadores leyera a Juan Calvino que era más anticatólico que nosotros era más anticatólico que nosotros lea la institución a la religión cristiana de Juan Calvino lea a Rico Zwinglo en contra de la iglesia católica romana antes de morir de ir a la guerra en contra de los cantos lea a Lutero en contra de la iglesia católica acerca de la justificación y esta gente da a entender y muchos un calvinista que está en redes sociales da a entender que en realidad hasta se pelean para ver quién es el verdadero católico y esa es pues la imagen que venden esta es la imagen que venden entonces esto no es raro para nosotros ¿por qué creen ustedes hermanos? yo nunca lo he dicho pero yo lo voy a decir abierto ¿cómo? sí voy a decir que si se imaginan el concilio de Trento que los pastores reformados feliciten a todos los a todos los hermanos rescatados de Roma ¿no? por volver al catolicismo romano producto del concilio de Trento ¿no? o lo felicitamos por volver al catolicismo romano ¿no? ese es totalmente incoheria es una incoherencia claro claro o sea yo por eso cuando yo platicaba con el hermano Neemías Girón Grisales que es de la es diácono de la iglesia central presbiteriana de Guatemala yo le decía hermano ¿por qué hoy en día el calvinismo defiende tanto yo he visto calvinistas que defienden más el María Madre de Dios que los propios católicos y lo hacen mejor que los católicos y yo entiendo la ortodoxia de los primeros cuatro concilios católicos en cuanto a cristología no tengo problemas y me decía el hermano Neemías Girón Grisales y está invitado al canal y lo voy a invitar un día decía hermano hoy en día predicar en un púlpito María Madre de Dios un púlpito presbiteriano reformado y ellos aceptan los primeros seis concilios econémicos la reforma protestante los calvinistas decía hoy en día predicar María Madre de Dios en un púlpito es fomentar la idolatría romana no existe una sola confesión reformada que habla acerca de María Madre de Dios Calvino aceptó el concilio de Éfeso en el buen sentido cristológico de paridora de Dios hasta ahí pero mucho presbiteriano y hablo de tres cuatro personas de redes sociales porque tengo muy buenos hermanos y amigos presbiterianos uno de ellos es el hermano Eduardo Prado Neemías Girón el doctor Enuel Hernández entonces no voy a generalizar pero muchos que están coqueteando con las herejías de Roma que están coqueteando y simpatizando y endulzando los oídos de los católicos dejan esa imagen como si el católico romano y el calvinista creyeran los mismos dogmas mariano y esa es una mentira del diablo eso fue lo que engañó a esta persona que mordió el anzuelo que le lanzó Satanás y lo atrajo a donde a lo que es a Roma voy a poner la última parte del video ahorita voy a dejar perdón al hermano Carlos para que él argumente lo que estamos hablando para que vean que es lo que dice Luis Lisboa ya vimos este falso de Percy Riley no es ningún pastor aquí yo acabo de leer los comentarios de la hermana Katy es una hermana de Chile ella sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando que sucedió hace 6 años cuando el hermano venezolano que yo lo conozco y lo puedo invitar al canal y tiene las pruebas igual que Neemías Percy Riley terminó denunciando a la iglesia a Neemías lo terminó bloqueando porque Neemías el diácono presbiteriano de la iglesia central de Guatemala lo descubrió que este hombre no era ningún pastor de ninguna iglesia ejercía un puesto de copastor pero fue expulsado por problemas que tuvo no sabemos cuáles fueron los problemas y fue a parar en una iglesia episcopal si no mal recuerdo este hombre de Percy es un católico nada de pastor bautista es esa patraña a nadie se la va a pegar lea usted al doctor Pablo Deiros que si es un teólogo un erudito y un pastor bautista para que vea qué criterio tiene los papistas no se deje engañar por estas personas de redes sociales la hermana Katy que es de Chile les decía que ella tiene conocimiento de lo que yo estoy hablando y que no me provoque Percy Riley porque le voy a hacer un video para descubrirlo porque ella está cansando de tanta mentira este señor de que fue un pastor bautista o que es un pastor bautista al menos que lo haya recibido una iglesia de esa liberal tan sinvergüenza es esta persona que se ha unido con Betty Valenzuela para hablar más de las iglesias bautistas tan sinvergüenza es Percy Riley que se ha unido y yo no hablo de esas personas porque a mí no me interesa lo que haga este señor con Betty Valenzuela pero este señor hay que ponerle un alto pero vamos a seguir hablando de Luis Lisboa yo nada más puse el video para que vean donde el super pastor aplaude y envidia a Luis Lisboa porque se fue a Roma pero vean lo que dice Luis Lisboa que también usted recibió adelante bueno perfecto se escucha ¿no? me apareció un cartel ahí si se escucha si se escucha ok 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 bueno ¿qué papel hubo María en la salvación? este es el peligro hermano este es el peligro que le veo yo a ciertos personajes dentro de las redes sociales y de ellos lo siento mucho de corte calvinista este es el peligro la mariolatría la mariología vea usted cuál fue el anzuelo que puso Satanás en la boca de Luis Lisboa y este hombre inocentemente fue y lo mordió escuche bien sin María no hay Jesús sin María no hay Jesús escuche bien sin María no hay Jesús este hombre tiene limitado a Dios este hombre no predica al Dios de la Biblia sin María no hay Jesús sin María no hay verbo o si se refiere a la humanidad de Jesús sin María no hay Jesús tiene un Dios limitado un Dios subordinado a la decisión de una mujer una persona podría haber dicho podría decir pero Dios puede elegir a cualquier otra mujer si claro Dios podría haber elegido a cualquier otra mujer y en ese caso sería esa otra mujer que Dios hubiese elegido pero no no hablamos de las mujeres hipotéticas que Dios pudo haber elegido supongamos Dios pudo elegir una María una Susana y Susana sería tan importante como lo es María pero eso es Susana en todo caso si no quieren una María tendrían que reclamarle a Dios porque Dios eligió esa es una de las payasadas más grandes que cometen los católicos como Luis Lisboa quien no quiere a María a ver le hago una pregunta al hermano Carlos hermano Carlos usted odia a la Virgen usted no quiere a María ni a los católicos romanos yo los odio ni a los ateos tú nos quieres a María no nosotros amamos y respetamos a María esa es la payasada y esa es la burrada más grande que cometen esos son los anacronismos que cometen estas personas nosotros no tenemos la culpa la culpa de ciertos radicales que si se han expresado mal no lo voy a negar pero la comunidad evangélica ama a María respetamos a María y creemos que fue una mujer especial elegida por Dios nadie lo niega ahora la falacia y la payasada de este hombre es precisamente decir que nosotros no queremos a María y si no la queremos le tenemos que reclamar a Dios esas son las payasadas de estas personas que se hacen pasar por eruditos Dios santificó a María Dios guardó a María Dios protegió a María y Dios le dio a su santo hijo a María entonces sin María no hay salvación no den vueltas escuche usted sin María no hay salvación ¿quién lo dice eso? miren hermanos solo en un pensamiento maquiavélico solo una teología enseñanza doctrina predicación salida del inframundo del infierno puede decir eso la redención subordinada a la decisión de un ser humano palible imagínese usted el plan de Dios de la salvación que se llevó a cabo en la eternidad subordinado a la decisión de una mujer esas son las conversiones y por este tipo de locuras los católicos aplauden y hacen fiesta yo digo ¿cómo estarán los demonios? ¿cómo estará Satanás allá celebrando en el Valhalla con todos los demonios celebrando la conversión de Luis Lisboa? ¿cómo estará Satanás en el Valhalla predicando enseñando testificando las locuras de Luis Lisboa? hermano estas enseñanzas vienen del infierno perdón por la expresión y perdón por lo ser duro pero Dios no está subordinado a ninguna decisión humana Dios lleva a cabo su plan su decreto su propósito porque él es soberano y este es el plan pues que les venden no tienen que hacer un dilema de eso como siempre digo dos dedos dos dedos de frente sin María no hay un salvador y para aquellos que dicen pero Dios no necesitaba María Dios podría haber elegido otra mujer bueno si se hubiese llamado Susana sin Susana no habría salvador si se hubiese llamado Ruth sin Ruth no había salvador pero vamos a hacer un reto a Luis Lisboa queremos que Luis Lisboa nos compruebe con la palabra de Dios donde dice la Biblia que sin Susana sin Lupe sin Albert Einstein el nombre que le quiera poner no hay salvación hay más cosas que escuchar pero también el hermano Carlos está aquí entonces que opina usted hermano Carlos de lo que acabamos de escuchar yo insisto a mí no me sorprende nada de esto yo no sé por qué nos estamos dando en el pecho eso viene desde el primer siglo los evionistas los gnósticos luego viene esa mezcolanza del paganismo en Roma eso es viejo y la Biblia nos ha enseñado todo eso lo que sí a mí me llama la atención es que muchos de nosotros vuelvo insisto pecamos de inocentes porque estas cosas uno las va viendo con pinzas poquito a poquito se va introduciendo y va calando en los medios de comunicación en los grupos y de repente pum explota una bomba que realmente tenía su mecha encendida desde hace mucho tiempo Percy Riley Percy Riley nada más le falta que echen alguito ahí agüita bendita y y tiren o sea una sojita blanca salga humo negro y lo nombres papas de la iglesia católica de la semana es lo único que fue Carlos su micrófono está metiendo como un como una discusión a ver vamos a ver cómo se escucha ahí ahí está bien decía que uno por lo menos en mi caso yo no me sorprendo Percy Riley no solamente ha compartido con Luis Lisboa ha compartido con otros que dicen ser reformados bautistas y calvinistas en transmisiones y le rinden pleitesía a lo que dice Percy Riley yo he visto esas transmisiones y digo esto es terrible porque esas personas que han compartido con ese caballero que lo amamos en Cristo pero no estamos para nada de acuerdo y por lo menos a mí no me engaña esos hermanos entre comillas no se enfrentan de manera directa y le dicen mire usted está equivocado usted está mintiendo usted no es un verdadero evangélico usted no es bautista en el sentido estricto de que él defiende que todos los caminos lo conllevan a Roma él defiende eso hay hermanos que yo he visto que yo digo pero qué complacientes son pero cuando comparten con otros hermanos evangélicos que presentan posturas doctrinales defendiendo sus posiciones bíblicas son bastante agresivos con esos hermanos muy agresivos entonces a mí no me sorprende ahora escucharlo a él es lo mismo que escuchar a otros que dicen que sin María no se conoce la Trinidad la Trinidad no es posible sin María no podemos conocer que Jesús es Dios sin María no podemos reconocer que Jesús el verbo que se encarnó fue aquel mismo que salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no podemos reconocer eso no podemos ir al Antiguo Testamento viendo a ese que estaba obrando dirigiendo siendo la roca a su pueblo a través del desierto no podemos reconocer eso en las Sagradas Escrituras tenemos que tener una visión de un ser humano que es prácticamente exaltado a lo sumo para ponerlo a la par del Dios Todopoderoso y el anzuelo que yo he visto yo en lo personal en mis estudios en mi investigación y en la manera en que yo reflexiono la historia y la palabra de Dios para mí ese título de María Madre de Dios que es un título bíblico la María bíblica fue distorsionado en la historia es un título distorsionado no que María no es madre del Dios Todopoderoso que se encarnó en el concepto humano como nosotros lo entendemos sino esa exaltación esa latría a lo sumo a lo máximo expresada su máxima potencia que desembocó en la herejía y la blasfemia más peligrosa de la historia del cristianismo porque a todos los hermanos lo amarran con ese título le dicen mira tú estás en un error tú tienes que exaltar y reconocer a María madre de Dios eternamente porque todo el que no reconoce a María no reconoce a Jesucristo todo el que no exalte eternamente a María como la reina del cielo la corredentora la comediadora la intercesora la abogada y todos los títulos que le corresponden a ese título el que no entiende esa teología no puede aceptar a Jesucristo como Dios y como nuestro Salvador pero es una completa locura porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis me exalta el nombre que es dado sobre todo nombre que es nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis sin tener ahí en cuenta exaltar nombres como Abraham exaltar nombres como Moisés exaltar nombres como Elías exaltar nombres como Jeremías exaltar nombres como a Pedro que supuestamente Pedro me dijo un católico en estos días que Pedro es el Papa perdón que José es el Papa no José es el Padre eterno de Jesucristo Pedro es el Papa eterno frente a otros papas eso me lo dijo un católico romano a mí me nombraron a Pedro como la roca el Papa eterno que los otros son sucesores pero que Pedro al ser el primero es el Papa eterno que José es el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo eso me lo dijo un católico y yo me quedé hizo facto pero no sorprendido sino como wow y hasta ahí pueden llegar entonces Jesucristo no depende de José no depende de Pedro no depende de Pablo no depende de Abraham no depende todos esos mencionados dependen de Jesucristo no Jesucristo de ellos y quieren invertir y con eso han tirado el anzuelo quieren invertir la ecuación eterna Dios depende del hombre y no que el hombre depende de Dios porque esa es la teología que uno ve aquí cuando uno escucha Luis Lisboa uno dice ¿y qué fue lo que estudió? ¿dónde estudió? ¿qué tipo de reformado es? ¿qué tipo de evangélico fue? o sea ¿qué escritura fue que él leyó? ¿a qué conclusión lo llevó a entender de que María es la que le da la autoridad es la que le da la divinidad es la que le da la garantía de salvación al ser humano y todo lo demás a Jesucristo? o sea ¿qué teología fue que le enseñaron a él? para él llegar a esa conclusión que vuelvo y repito él no es el único él no es el único en las redes sociales yo he escuchado mucho que incluso me han llamado la atención a mí me dicen Veloz tú eres nestoriano ¿sabes por qué? porque tú no reconoces el título eterno de María madre de Dios y yo le digo pero si Nestorio creía como yo Nestorio era un evangélico pero si Nestorio creía como yo creo hoy día entonces Nestorio era un evangélico entonces ¿cuál es el problema con Nestorio? Nestorio cree como yo o sea para mí Jesucristo es el creador de todas las cosas María es madre en el tiempo en un tiempo determinado por Dios pero ya no lo es eternamente o sea lo mismo que pasó José y lo mismo que pasaron los apóstoles que Dios le dio en el tiempo como dice la escritura revelado en su tiempo le dio una misión específica a cada uno de ellos pero ¿quién se la dio? el verbo que se encarnó el Dios Todopoderoso entonces porque yo digo que Jesucristo todas las cosas dependen de él él es el sustentador de la salvación el sustentador de la gracia el sustentador del universo porque yo digo eso y no digo que María lo es ni José ni ningún otro yo estoy en el error hay personas que engañan a otros hermanos que tienen una doctrina un poquito débil que no han profundizado tanto y los arrastran a ese tipo de blasfemia y herejía delante de la palabra de Dios entonces Percy Riley aplaude como pastor de que se fue un reformado a la iglesia católica romana pero se rasga las vestiduras cuando un católico romano va a la doctrina bíblica a la doctrina central que es la sola escritura entonces él se rasga la vestidura él prácticamente se da golpes en el pecho cuando ve que un católico romano y gracias al señor muchos católicos romanos están volviendo a las escrituras están dejando todas esas doctrinas de hombre todas esas tradiciones porque ellos no dicen eso ellos no presentan el gran caudal de hermanos que están saliendo de las falsas doctrinas y van a la palabra de Dios porque ellos no dicen eso porque Percy Riley no dice a esta persona le aplaudimos ok yo lo acepto pero también vamos a aplaudir a otros que salen de Roma y van a las a las sagradas escrituras porque él no dice eso no verdad porque la promoción es mandar a estos encubiertos como dice la palabra de Dios a las calles a las redes sociales a engañar a personas que en su conciencia Dios los está guiando y dicen espérate pero es que María ascendió al cielo viva pero es que la Biblia no me dice eso que hay un purgatorio que es el que limpia y no la sangre de Cristo como me dice la Biblia pero es que eso no me lo enseña la Biblia que hay un purgatorio que que Pedro es la roca cuando el mismo Pedro en la Biblia dice que nosotros todos somos piedras vivas pero que estamos segmentadas en la roca que es Cristo pero lo que dicen esta gente no me lo enseña la Biblia muchos católicos romanos abren los ojos y nosotros lo respetamos y lo queremos en el amor de Cristo pero nosotros no nos vamos a quedar callados entonces esto no esto no nos quita el sueño a nosotros o sea Luis Lisboa que te vaya bonito al purgatorio que te vaya bonito en el purgatorio lo lamentamos queremos que tú te capacites pero si tú quieres confiar en el purgatorio y no es lo que tú decías que es la sangre de Cristo que es la sola escritura que es toda la gloria únicamente a nuestro Señor que toda la alabanza solo la merece Él que es solamente por la fe y no por las obras si tú te llevas eso para tirarlo al zafacón y tomar una maleta para irte de vacaciones eternamente al purgatorio que te vaya bonito a nosotros eso no nos quita el sueño adelante hermano yo quería solamente terminar mi participación porque comprendo que llevamos más de una hora diciendo lo siguiente no no es que por María se produce la salvación la salvación se produjo y es por eso que la salvación mismo utilizó a María a que el verbo se haga carne pero no María determina la salvación la salvación se da y todos los demás que son atrapados por la salvación están determinados por una salvación que proviene por el autor y consumador que es Jesucristo no María entonces eso en contra de los argumentos que Luis al no tener teología al no tener cristología al no conocer ni los fundamentos teológicos de un presbiteriano se deja llevar por cualquier viento y corriente y acabar donde ha acabado en el catolicismo romano diciendo que por María se produce la salvación y el que produce la salvación es nuestro Señor Jesucristo autor y consumador que quede claro eso esa gran blasfemia es la que ha aceptado porque no tiene teología ni mucho menos teología presbiteriana quería quería poner esto en pantalla que es lo último que voy a poner respecto a Luis de hecho he sido muy prudente para tapar a algunos personajes que están este en las fotos donde él sale porque no quiero exponer a su familia ni lo voy a hacer ¿sí? por eso he tapado estratégicamente pero esto lo hago para que la gente se dé cuenta como Luis Lisboa es llamado hermano no pastor estas fotos son un compendio que él mismo recopila del 2018 del 2019 hasta el 2021 para lo cual la gente que lo conoce que es muy allegado a él lo llama bendiciones hermano Luis más abajo bendiciones hermano Luis en ningún momento del trayecto del 2018 al 2019 al 2021 es reconocido como pastor ni por las propias personas que lo conocen por Facebook ¿sí? primera foto primera foto y fui prudente tapando a las personas que están involucradas en la foto porque solo estamos exponiéndolo a él como un falso pastor presbiteriano por boca de sus propios amigos que lo llaman solamente hermano como él bien nos dijo nos dijo que es otra evidencia más sale en esta foto que es del 25 de febrero del año 2020 donde se supone que ya era pastor presbiteriano pero lo siguen llamando hermano Luis Dios lo bendiga no que era pastor hermano Luis Dios lo diga y más abajo también le siguen llamando hermano Luis donde está el pastorado donde está la gente reconociéndolo como pastor presbiteriano he tapado a los que podrían ser familiares suyos porque ni los vamos a nombrar solo estamos descubriendo a este falso pastor presbiteriano que nunca ha sido otra foto más a la cual he tapado si es que aparece un familiar suyo no lo vamos a exponer ni entendemos por qué pero estamos siendo objetivos esta foto es del el 20 de abril del año 2019 donde una persona allegada a él lo llama se parece bueno a su familiar vamos a medir esa parte a usted hermano Dios lo bendiga a los dos abrazos desde Seattle Estados Unidos y toda la gente se sigue pronunciando sobre él como hermano no pastor porque estoy poniendo estas fotos porque estoy poniendo evidencias de que no solo nosotros hemos descubierto que él no es ningún pastor presbiteriano sino que sus más íntimos familiares y amigos lo llaman a él como un hermano no como un pastor ni mucho menos como un pastor presbiteriano ordenado y una foto más esta es la iglesia presbiteriana de Uruguay donde congrena Luis Lisboa se llama la Ipuy del Uruguay donde supuestamente Luis Lisboa tendría que ser pastor pero no es ningún pastor ni ordenado por la Ipuy ni de la iglesia presbiteriana de Ipuy el que es pastor de esta iglesia es la persona que pueden ver en pantalla que saca videos es un tal pastor Lucas él es el pastor de la iglesia presbiteriana de Ipuy de la misma iglesia Luis no ha sido ordenado como pastor presbiteriano y es una de las iglesias en las que Luis Lisboa si fue un miembro activo pero jamás un pastor porque el pastor de esta iglesia es un tal Lucas de la iglesia presbiteriana de Uruguay Ipuy no es Luis a él lo llaman hermano y esto fue hasta el año dos mil veinte hasta el año dos mil veintiuno no sé en qué lapso de ese tiempo él afirma incompatiblemente lo que pueden leer en pantalla y dice él y lo vamos a leer de nuevo porque esta parte es muy lamentable no y dice Luis bueno antes de ser un pastor reformado cosa que nunca fue fui un pastor bautista y antes y antes de ser un pastor bautista fui un pastor pentecostal en cuál de los tres Dios me llamó realmente pregunta o sea este le ganó al mejor teólogo del mundo o sea yo no conozco teólogo en el mundo que haya sido pastor de tres denominaciones evangélicas a la vez no conozco ni el más erudito se dedica a ejercer el pastorado nombrado y reconocido de tres denominaciones evangélicas el mismo R.C. Sproul que es presbiteriano se dedicó toda su vida a ser pastor de la iglesia presbiteriana no le alcanzó el tiempo para ser pastor bautista el mismo Juan Calvino fue un pastor reformado no le alcanzó el tiempo para ser un pastor luterano porque de hecho tenía sus discrepancias pero Luis Lisboa si se da el lujo de reconocerse a sí mismo como pastor reformado pastor bautista pastor pentecostal en qué parte del tiempo entraría el desarrollo de su pastorado esto es una incompatibilidad que muestra a la luz de sus amigos íntimos que solo lo reconocen como hermano nunca como pastor creo que estas incompatibilidades son importantes poner en pantalla y poder este acá está como un miembro acá sale él no es ningún pastor y de hecho lo etiqueta en la iglesia solo lo etiqueta no como un miembro sino como no como un pastor sino como un hermano ahora quiero dejar de compartir esto para terminar diciendo solamente lo siguiente para que un pastor presbiteriano sea ordenado al presbiterio y al sacerdocio pastoral tiene que tener un doctorado en divinidades esto es una iglesia presbiteriana Luis no lo tiene para que un pastor bautista ejerce el pastorado bautista tiene que pasar por lo menos con una licenciatura en algún seminario bautista Luis nunca pasó por ninguna licenciatura en ningún seminario bautista y para que sea pastor pentecostal cuestiono mucho eso porque nunca lo han llamado pastor pentecostal hola como está siempre se refirieron a él como hermano y terminó diciendo que cuestiono mucho que le haya ganado a todos los teólogos del mundo al ejercer el pastorado en tres denominaciones evangélicas diferentes esto es asombroso habría que condecorarlo que gran hazaña ser pastor de tres denominaciones es muy cuestionable y termino diciendo que él me confesó de que no es pastor pregiteriano solo es un estudiante de teología las evidencias están ahí y tus incompatibilidades para querer volverse católico romano tan débiles creo que el hermano Barragán las ha puntualizado muy bien sigo con los demás creo que entró el hermano Arno bendiciones hermano no sé si me dejan hacer una pequeña aportación claro hermano Arno bienvenido un saludo hermano Carlos también para ser pastor de las iglesias pentecostales tiene que tener mínimo un bachillerato mínimo y requisito indispensable hablar en lenguas ustedes saben que nosotros ejercitamos eso si el muchacho no habla en lenguas y no tiene mínimo un bachillerato cursado ningún pentecostal le va a creer que haya sido pastor de ninguna iglesia ese es el único requisito que que coloca este por ejemplo asambleas de Dios verdad miren hermano Arno pasó con Wilfred Misael ahí lo entrevistaron que es pastor bautista yo como cuando conocí a Wilfred Misael dije Dios desde Monterrey dije y este hombre de donde salió pastor pero que era pastor protestante y que lo descubrimos que no fue ningún pastor hasta supimos por qué se fue de la iglesia pero no lo quisimos hacer público Fernando Casanova el pastor Enrique Estrella que estudió en el seminario donde ejercía como profesor de teología Fernando Casanova fue descubierto por el pastor Enrique Estrella de la de las iglesias de Dios de Puerto Rico y lo descubrió que no nunca fue un pastor evangélico Fernando Casanova a lo más que llegó fue a ser un capellán de un hospital tenía su credencial de pastorado sí pero nunca lo ejerció Luis Lisboa puede tener su credencial puede tener su licencia de pastor pero eso a que haya ejercido un pastorado y que estaba a cargo de una congregación el hermano Cristiano lo acaba de argumentar entonces no sean mentirosos amigos sean fieles a la verdad porque tienen que mentir porque tienen que mentir porque tienen que hacer tanto simple porque ya no pueden hermano salvador ya no pueden ya no miran por donde claro entonces ahí está Luis Lisboa ya vieron los argumentos sin María no hay salvación sin María no hay verbo hecho carne sin María no hay redención se enamoró de María que bueno que bueno yo no digo nada de eso hay otra parte del video que eso lo vamos a dejar para otro programa para no hacerlo tan largo donde dice que gracias a María él alcanzó la salvación otra mentira del diablo dice que ahora puede descansar en un magisterio yo le aconsejo que descanse en Cristo que descanse en la roca que descanse en el fundamento así como Jacob cuando fue y descansó en las rocas así el cristiano como dice el señor Jesús venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar porque mi yugo es ligero ahora cuando habla de unidad Luis Lisboa yo de verdad digo de verdad un católico tiene la moral para hablar de unidad que voltee a ver a Rafael Díaz que voltee a ver los que están de acuerdo con el sinodal econémico que está haciendo Francisco donde se está debatiendo el matrimonio igualitario si ustedes supieran la teología liberal que tiene Roma quedaría espantado porque creen ustedes que Max Roper dice que Jesús se equivocó en la cruz y lo dice con un orgullo y con una soberbia aquí está Cristian y aquí está Carlos que no estoy mintiendo o sea Jesús no es el cordero perfecto pero el Papa es infalible en la cátedra pero Jesús se equivocó Max Roper diciendo que la Biblia tiene errores Betty Valenzuela diciendo que la Biblia tiene errores pero el magisterio no tiene errores el Papa es infalible el magisterio es infalible el catecismo es infalible pero la Biblia tiene errores esa es la incongruencia católica romana Dios me libre y Dios guarde la obra todo está limitado Dios guarde la hora de verdad que entre más estudio entre más conozco a mí no me espanta la historia a mí no me asusta la historia yo entre más estudio la historia más me alejo de Roma señores entonces hay que tener mucho mucho cuidado con todos los que andan en redes sociales defendiendo a María ningún apóstol señores ocupó a María para decir que Jesús era el Dios verdadero ni Juan ni el apóstol Pablo y no negamos que nuestro Señor Jesucristo el verbo hecho carne nació de María pero estas personas enfatizan más en la persona de María que en el Señor Jesucristo y ahí está el corazón de Lisboa voy a dejar el tiempo en el hermano Carlos para despedirnos entonces adelante hermano Carlos si se escucha bien se está escuchando bien el micrófono se escucha se escucha a veces se escucha como una como una intervención ahí se está escuchando bien ahí se escucha bien ok bueno yo creo que es bueno el programa es buena la reflexión pero los hermanos en Cristo que tienen su fe sólida y su confianza en él y acuden a la palabra de Dios no tienen de que preocuparse estos son cosas que pasan nosotros vamos a seguir viendo este tipo de casos ya las personas en las redes sociales que vienen con una teología encaminada a Roma más o menos ya son fáciles de identificar y simplemente recordarle a los hermanos que sigan depositando su confianza en la palabra de Dios y en los programas y canales redes sociales de hermanos que ustedes no le ven ni una desviación mínima a guiar a nadie hacia Roma es probable y es válido que ustedes estén en una postura y por eso es bueno siempre los programas recibir esa reflexión de los hermanos en la caja de comentarios siempre hacer preguntas siempre poner textos bíblicos no quedarse con nada siempre preguntarle a los hermanos que están haciendo una transmisión sobre la base de un estudio sobre la base de una investigación histórica sobre la base de la palabra de Dios no se queden con nada por dentro porque cuando se topan con uno de estos lobos disfrazados de ovejas le vienen a vender cualquier cosa fuera de las escrituras hay programas y canales muy buenos ahí está el caso del doctor Enuel Hernández que siempre en las transmisiones cuando tenemos la oportunidad mencionamos ese canal está también el canal de nuestro hermano Arnold Portillo también Cristian cuando viene y participa en el canal del hermano Salvador Barragán sin decir el gran trabajo que hace nuestro hermano Salvador Barragán por llevar la verdad histórica de el desarrollo del cristianismo no todo lo que aconteció históricamente y lo que hizo que se generaran dogmas completamente divorciados de la verdad bíblica y que generaron distorsiones en posiciones heréticas teológicas o sea está de más decir que el canal del hermano Salvador Barragán es un canal de bendición para la gloria de Cristo y muchos otros siempre filtren hagan como los de Berea los de Berea siempre decían vamos a las escrituras y se estaba desarrollando el nuevo testamento y los de Berea decían ustedes nos predican al Mesías que está anunciado desde los profetas vamos a las escrituras y los apóstoles y aquellos que llevaban el mensaje decían vamos a las escrituras míralo aquí la roca es nuestro Señor Jesucristo aquí habla del Salvador el Salvador es Dios nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos es Dios el Mesías míralo aquí por eso lo predicamos de esta manera y los de Berea decían amén gloria a Dios así debemos de hacer nosotros porque vuelvo y repito este no va a ser el último caso y este este tipo de casos ha venido incluso desde el primer siglo y nosotros siempre combatiendo esto con la palabra de Dios Salvador Barragán muchas gracias por darme la oportunidad de venir a compartir en la plataforma antes de que se vaya quiero poner esta joyita porque esta joyita es para el recuerdo otro más un pastor bautista el doctor Enoel Hernández él se congrega no se sea pastor pero él se congrega en una iglesia bautista confesional Percy Riley el del medio seguro que no fue de la noche a la mañana como algunos evangélicos lo van a hacer ver si no yo creo que el hermano lo pensó muy bien lo razonó y como él lo dijo en su video de hoy en la mañana que él habló con varios pastores con varios pastores con varios hermanos y en ese proceso sin quitarle el protagonismo a mi estimado hermano en ese proceso estamos también nosotros claro en nuestro caso se toma un poco más de tiempo porque somos personas diferentes pero como la tomé yo la tomé bien me agradó puedo decirle que me tengo que confesar que sentí un poco de envidia sentí un poco de envidia un pastor evangélico sintiendo envidia porque porque una ovejita se fue a la iglesia católica Dios mío cuánta charlatana hay en redes sociales imagínese este un pastor sintiendo envidia y sintiendo gozo porque otro pastor regresó a la iglesia católica esa es la enseñanza hermanos Dios mío bueno hermanos ya hablamos mucho por nuestra parte ha sido todo que Dios les bendiga gracias a nuestro hermano Carlos Manuel Veloz también a nuestro hermano Cristian Izquierdo que ya se ve cansado ya tiene sueño Dios los bendiga mañana tenemos nuestro programa 8 de la noche voy a saludar a nuestros a nuestros hermanos aquí está el doctor Enuel Hernández un canal de YouTube que él tiene así lo pueden buscar doctor Enuel Hernández si quieren buscar teología sistemática si quieren encontrar temas de teología yo les recomiendo el canal del doctor Enuel Hernández es una persona seria responsable académico con los temas que él impacta en su plataforma no estos como Luis Lisboa ¿verdad? y ahí le recomendamos el canal del doctor Enuel Hernández igual le mandamos saludos cordiales saludamos también a nuestra hermana Marta John 316 nuestro hermano Shinobi bendiciones a Rodrigo Guerrero Dios le bendiga nuestra hermana Elvia Durán nuestra hermana no sé cómo se pronuncia Jan RHO Dios le bendiga Tomás Tauvac que está enojado pero Dios se bendiga Francisco Ramos dice también se quería ir el pastor Dios mío Armando Mata Dios le bendiga nuestra hermana Claudine Alvarado bendiciones José Luis Cortés José Luis Cortés Campos perdón bendiciones José Luis Valverde Dios le bendiga José Luis Castillo Orlando García nuevamente al doctor Enuel Hernández un fuerte abrazo de verdad hermanos que el doctor Enuel Hernández es una persona muy preparada en las cosas de Dios de verdad y muy sencilla muy amable de verdad una persona muy muy educada una persona muy muy amable una gran persona el doctor Enuel Hernández que Dios lo bendiga no como otras personas ya que tienen un bachillerato y se sienten unos para qué lo digo verdad pero Dios bendiga al doctor Enuel Hernández nuestro hermano Angelito que nos ve desde Australia Dios le bendiga hasta Australia al hermano Ángel nuestro hermano Luis Coello Dios le bendiga gracias a todos los hermanos que han estado orando por el hermano Coello algunos saben que ya que tuvo un accidente ahí nuestro hermano Luis si alguien quiere apoyar a nuestro hermano Coello puede hacerlo comuníquese conmigo y yo le puedo dar los datos o el número de teléfono del hermano Luis Coello él se electrocutó hace algunas dos semanas lleva dos cirugías y está incapacitado el hermano ahí si alguien se quiere comunicar con nuestro hermano puede hacerlo comuníquese conmigo yo le puedo pasar la información del hermano Ernesto Rubio Dios le bendiga a Vinicio Gómez dice ¿qué tal profesor de griego? ahí se lo dejo a Veloz que Veloz opina Daniel Hernández no problema lo va a agarrar también Daniel Dios le bendiga a Daniel Hernández también no tenemos nada en contra de él Dios lo bendiga nuestra hermana Jean Guerrero Dios le bendiga también gracias hermana por su apoyo a nuestra plataforma Dios le bendiga también saludamos quien nos falta nuestro hermano Clemente Alejo por ahí lo vi un comentario hace un momento Dios le bendiga a su esposa Ofelia Alejo nuestro hermano Pablo Navarro Dios le bendiga Pablito al hermano Pablo tengo el honor de yo haberle predicado de Cristo a él hace como como algunos 12 años que yo lo conocí a él y aquí está la semilla del evangelio Dios le bendiga a nuestro hermano Pablo que tuvo ese gran honor de llevar la palabra de Dios a él y aparte de su familia también saludamos quien más a nuestro hermano José Pastor bendiciones nuestra hermana Claudine nuestra hermana Marta John 3 16 Dios le bendiga bueno todos nuestros hermanos que estuvieron el día de hoy con nosotros Paola Orellana que por ahí me tiene bloqueado no puedo ver sus mensajes pero vi que el hermano Juan Peña la saludó saludos cordiales puede desbloquearme no tengo nada en contra de usted a nuestro hermano Juan Peña también Dios le bendiga y parece que son todos los hermanos que puedo leer aquí a nuestra hermana también Iracema Dios le bendiga hace rato vi por ahí un comentario de ella nuestro hermano Mancho nuestro hermano Mar Dani Córdoba bendiciones a Marisela también Marisela con la Biblia en mano Dios le bendiga la señora católica que por ahí ha debatido con Ángel Regalado creo que es ella Dios Dios le bendiga nuestra hermana Ada de la Garza hasta Monterrey hasta la Sultana del Norte del Norte del país Dios Dios le bendiga nuestra hermana Arminda Martínez de Paraguay Dios le bendiga también mi hermano José Soriano hasta el Estado de Texas un fuerte abrazo a mi hermano José Dios le bendiga grandemente a toda su familia a nuestro hermano Orlando García bendiciones mis amados hermanos por nuestra parte ha sido todo Dios le bendiga a mi hermano Dani Córdoba por supuesto un fuerte abrazo a nuestro hermano Dani que somos parte del equipo también nuestro hermano Dani que todos los días platicamos fuerte abrazo a mi hermano Dani Córdoba por nuestra parte ha sido todo agradezco la presencia del hermano Carlos Manuel Veloz nuestro hermano Cristian Izquierdo que Cristian es un joven está muy joven Cristian 21 años 22 años pero un hombre apasionado por las verdades bíblicas apasionado por la apologética y de verdad a mí me llena de gozo ver jóvenes que se gozan en la palabra y a su edad preocupándose por la sana doctrina un fuerte abrazo Cristian te lo digo de corazón Dios te bendiga mi hermano y también a mi hermano Carlos Veloz mi hermano Pedro Ríos Dios los bendiga y gracias a todos nuestros hermanos que apoyan nuestro canal nuestra plataforma que Dios los bendiga grandemente y nos vemos aquí está que dice la Biblia también Dios te bendiga que dice la Biblia Cananay amarillo bendiciones a toda su familia que también es del norte del país por nuestra parte ha sido todo que Dios les bendiga nos vemos el día mañana 8 de la noche hora de México vamos a seguir con las cosas que dijo Luis Lisboa porque un programa no alcanza para todas las barbaries y el insulto a la razón que ha hecho Luis Lisboa al razonamiento evangélico que Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y muchísimas gracias